Tweet, mayor que, mayor que cuatro estados de Estados Unidos se niegan a desplegar efectivos en la frontera nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de cinco destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que cuatro estados de Estados Unidos se niegan a desplegar efectivos en la frontera Colorado, Nueva York, Maryland y Massachusetts dijeron que no enviarían a efectivos de la Guardia Nacional Estatal para el servicio fronterizo. Cuatro estados de Estados Unidos se niegan a desplegar tropas en la frontera con México, en medio de una creciente protesta por la controvertida decisión del gobierno de Donald Trump de separar a los hijos de inmigrantes. Colorado, Nueva York, Maryland y Massachusetts dijeron que no enviarían a efectivos de la Guardia Nacional Estatal para el servicio fronterizo. No seremos cómplices de esta tragedia humana, dijo el martes el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. México dice que no debe criminalizarse a inmigrantes y separarlos de hijos. Frente al tratamiento inhumano del gobierno federal de las familias inmigrantes, Nueva York no desplegará a la Guardia Nacional en la frontera, dijo Cuomo en Twitter. Larry Hogan, el gobernador republicano de Maryland, dijo que no enviará miembros de la Guardia Nacional a la frontera. Hasta que se haya rescindido esta política de separar a los niños de sus familias. Hogan dijo que había ordenado, regresar de inmediato, a cuatro integrantes de una tripulación de helicópteros estacionada en el estado fronterizo de Nuevo México. John Hickenlooper, el gobernador demócrata de Colorado, firmó una orden ejecutiva el lunes que prohíbe el uso de recursos estatales con el propósito de separar a cualquier niño de su padre o tutor legal, una práctica que llamó, cruel y antiestadounidense. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, también consideró, cruel e inhumana, la medida y dijo que tampoco enviaría una tripulación de helicópteros de la Guardia Nacional que debía ir a la frontera a fines de este mes. El gobierno de Trump ha sido duramente criticado dentro y fuera del país por estas separaciones familiares producto de una política de tolerancia cero hacia los migrantes indocumentados. Estados Unidos no quiere repetir error de Europa sobre migración, afirma Trump, desde el anuncio de esta medida a principios de mayo, 2,342 niños y jóvenes migrantes han sido separados de sus familias, según las últimas cifras oficiales. El republicano Trump acusó a la oposición demócrata de causar la crisis al bloquear una reforma migratoria en el Congreso. Si no tienes frontera, no tienes país, tuiteó el presidente republicano este martes. Trump anunció en abril sus planes de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional a la frontera, donde podrían permanecer hasta que se construya el muro que prometió levantar en el límite sur del país.